hola que tal mi nombre es jonathan bienvenidos a aprende mac rapidito este vídeo lo voy a hacer para ayudar a aquellas personas que están acostumbradas a trabajar en una pc y por x motivo van a empezar comenzar a utilizar una mac ok entonces espero que este vídeo les ayude a hacer un poquito más fácil su transición de pc a mac ok vamos a comenzar con el menú inicio en una pc para qué nos ayuda el menú inicio en una pc el menú inicio en una pc nos ayuda a salir de la sensación en la que estamos trabajando nos ayuda a apagar la computadora nos ayuda a reiniciar una computadora nos ayuda a reposar una computadora nos ayuda a encontrar nuestros programas nos ayuda a encontrar nuestros folders nuestros archivos y algo muy importante que está dentro de él que se llama control panel o panel de control ok entonces vamos a comenzar con el menú que tenemos aquí en la manzanita del lado izquierdo superior si ustedes se dan cuenta aquí tenemos esas opciones prácticamente eso está dividido entre el menú de la manzanita y el dock ok tenemos la opción de salirnos tenemos la opción de apagarlo de reiniciarlo de poner a reposar y también podemos encontrar información acerca de nuestra mac que software estamos corriendo y todo y otras cositas más ok entonces el dock ahora volvemos a lo mismo que nos ayuda el dock el dock prácticamente es un lugar donde se encuentran programas o aplicaciones que comúnmente utilizamos así como folders que comúnmente utilizamos ok ahorita voy a enseñarles cómo se se quitan se ponen programas además de folders y todo ok otro punto muy importante es el finder que es el finder finder viene de la palabra find en inglés que es encontrar finder que es encontrador ok entonces qué es el finder es el encontrador el buscador lo que nos ayuda a saber qué es lo que tenemos ok cómo podemos ver el finder el finder lo podemos ver visualizar de cuatro formas lo podemos visualizar como iconos lo podemos visualizar como una lista de archivos lo podemos visualizar como una lista una lista pero en columnas en lo personal me gusta así en lo personal creo que es lo más cercano a pc y en lo personal creo que es lo más organizado ok porque les digo esto porque si ustedes se van a documentos entonces sale una lista de todos los documentos que ustedes tienen ok después de ahí ustedes pueden seguir viendo y se van hasta que lleguen a el archivo que ustedes están buscando ok entonces esa es la forma en la que personalmente creo que es la mejor forma de tener la forma de visualizar tu finder ok tenemos la última que es como tipo itunes que le llaman cover flow ok para qué más nos ayuda el finder el finder nos ayuda a encontrar o saber qué dispositivos están conectados a nuestra computadora o están dentro de nuestra computadora perdón en este caso este que está aquí se llama my book es un disco externo ok les voy a mostrar no tengo ahorita un cd adentro de música voy a meter un cd de música a la computadora y cuando yo lo meta y la computadora lo lea justamente aquí abajo va a decir music cd o cd de música entonces eso es lo que ayuda a lo que nos ayuda el finder también se va a poner por aquí o por acá se va nos va a enseñar cuando ya lo haya leído ok vamos a darle unos segunditos a que a que lo muestre y ya que lo muestre seguimos con lo siguiente ok vamos a cerrar itunes vamos a regresar don't replace solamente lo pone cancel que no sé qué está hablando aquí ya está ahora sí ya muestra el disco incluso muestra el nombre del disco ok se dan cuenta también lo muestra aquí en el escritorio ok eso ya es algo importante que quería mostrarles lo que es el finder nos vamos a mover ahora con algo que es también mucho muy importante que en la pc sería control panel o panel de control en una mac se llama preferencia preferencias del sistema se dan cuenta es algo muy similar a control panel donde podemos manejar lo que es la forma la forma en la que con nosotros vemos el escritorio también salva pantallas y muchas otras cosas más podemos salvar energía el teclado en este caso vamos a trabajar con el dog que es algo muy importante que quiero que comprendamos bien primero hay esta opción que dice tamaño de qué tamaño queremos el dog ok se dan cuenta aquí si yo hago me voy hacia más largo el dog ya no se hace más largo se puede hacer más pequeño pero ya no se puede hacer más largo por lo mismo que estamos limitados en tamaño estamos limitados en tamaño del lado del lado derecho ok entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño y tenemos la siguiente opción que se llama magnificación qué significa magnificación magnificación es el efecto que va a dar cuando tú pasas por tu cursor sobre 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 los apartamentos las aplicaciones que están en tu dog ok noten como ahorita yo lo tengo al máximo si yo lo bajo esto para que sea al mínimo ya casi no se ve el efecto ok entonces por eso es que a mí personalmente me gusta que sea así para que se vea el efecto ok tenemos otras cuatro opciones más minimizar la ventana hacia el hacia la aplicación cuando tú estás trabajando con una aplicación digamos en este caso voy a trabajar con google chrome yo lo minimizo se va a minimizar hacia el icono de la aplicación si vieron cómo se fue lo voy a volver a hacer lo voy a minimizar se baja directamente hacia el icono de la aplicación animar la aplicación lo mismo lo anima sale de ahí y se va al escritorio ok otra cosa muy importante lo vamos a volver a hacer ahorita pero todavía no llego ahí entonces vamos a pasar a este que es automáticamente enseña o esconde el dog ok vamos a enseñar vamos a enseñarles esta opción se dan cuenta automáticamente se escondió el dog para yo poder volver a ver el dog tengo que acercar mi cursor y automáticamente va a salir si yo alejo mi cursor el dog automáticamente se va a esconder ok entonces lo voy a poner como lo tenía anteriormente ustedes se preguntarán oye yo normalmente tengo mi dog en la parte de abajo o los he visto en la parte de abajo ok esto es lo que nos va a ayudar a hacer el dog a poner el dog donde nosotros creamos necesario o que trabajen para nosotros mejor lado izquierdo la parte de abajo y la parte del lado derecho esto de aquí es algo muy importante ok y esto es donde voy a gastar un poquito de tiempo indica indicador de luz cuando una aplicación está abierta ok noten del lado derecho aquí del lado derecho las hay unos puntos hay unos puntitos blancos ok que significa eso que esto nos va a enseñar cuando una aplicación está trabajando ok lo cual es mucho muy importante porque les digo esto porque si nosotros no sabemos que aplicación están trabajando yo puedo tener trabajando todas mis aplicaciones ahorita entonces al tener yo eso al yo no saber que aplicación están trabajando entonces mi computadora puede volverse maldenta porque no solamente está utilizando un programa sino que está utilizando los 10-20 programas que tengo aquí ok entonces es algo muy importante para qué por qué les digo esto vamos a hacer esto ya vimos lo de la el efecto que haga cuando se cierre y cuando se minimice y cuando todo eso ok entonces esto es algo muy importante en una PC cuando tú estás trabajando en una PC si tú le das click en el botón de cerrar se cierra el programa o la aplicación con la que estás trabajando en el caso de una Mac solamente desaparece del escritorio se va hacia el icono ok pero no deja de funcionar sigue trabajando lo cual te está robando memoria porque está trabajando por atrás ok entonces para tú realmente salir de un programa hay tres formas o te vas aquí y te vas a salir de Google Chrome o le pones comando Q que viene de la palabra quit y o le das con el botón del lado derecho y le das salir aquí ok noten cuando yo le dé en el botón quit cuando yo le dé en el botón quit se va a apagar la luz que tenemos aquí del lado derecho de Google Chrome vieron notaron como se apagó entonces ya ahora si realmente nos salimos de ese de ese programa ese programa en verdad ya no está trabajando ok esa es la forma correcta de salirte de un programa ok otro punto importante digamos que yo ya no quiero trabajar con Motion ok que es una aplicación para crear efectos entonces yo lo voy a sacar de aquí de mi como yo lo quito de ahí yo lo puedo o irme a opciones y removerlo del dock o también puedo darle click y jalarlo a cualquier lugar jalarlo a cualquier lugar de mi escritorio ok noten como va a desaparecer ok digamos que yo tampoco quiero a Opera este buscador entonces lo voy a quitar noten no lo estoy borrando de mi computadora simplemente estoy quitando el atajo que había puesto en el en el en el en el dock ok lo mismo vamos a hacer con los folders si tú no quieres estos folders los puedes quitar me tardé mucho ok entonces otro punto importante ya sabemos que los programas que tengan la luz blanca están trabajando les voy a dar este ejemplo que es muy importante si ustedes están en el finder si ustedes notan el finder yo le voy a darla con el clic con el botón del lado derecho del mouse y no va a existir la aplicación que diga salir ¿por qué? porque el finder así como así como el finder así como la bandeja de basura son aplicaciones que siempre siempre van a estar ahí el finder siempre va a estar abierto no hay forma de salirse de él y además el finder es la aplicación la única aplicación que no puedes quitar del doc yo lo estoy tratando de correr para sacar el escritorio ahorita y no puedo lo mismo con la bandeja de basura no puedo ok pero qué pasa si yo quisiera meter un programa otra vez o una aplicación a mi doc lo que yo voy a hacer vamos a jalar por ejemplo discover 3 no se jaló vamos a jalarlo otra vez déjame un momento ok ahora sí para yo ponerlo tienen que esperar a que se haga esta división no tal no tal como aquí no se puede entonces tienen que esperar a que el doc haga el espacio lo jalan y lo sueltan entonces ahí ya tenemos ese esa aplicación guardada en el en el doc ¿estamos? entonces eso es algo que quería enseñarles creo que esto cubre lo que son las cosas básicas cómo poner cómo modificar tu doc cómo poner programas en tu doc aplicaciones cómo quitar aplicaciones cómo utilizar o cómo visualizar tu finder cómo podemos nosotros tener a la mano los folders más necesarios en este caso voy a jalar aplicaciones que lo borré ahorita entonces lo vamos a jalar aquí acuérdense lo que les comentaba tienen que esperar a que el doc haga el espacio y se abra ok me voy a ir a opciones yo no quiero que se vea así yo quiero que se vea como un folder se ve más limpio y listo ok me falta otro por aquí que también quite que es el desktop o escritorio el folder de escritorio lo mismo hay que esperar a que se abra y lo botamos otra vez le doy click con el botón del lado derecho y yo lo quiero que se vea como folder no como stack ok bueno pues esto ha sido todo por este video espero que les haya ayudado si les gustó suscríbanse a mi canal voy a tratar de enseñar lo poco o lo mucho que sé tengo mi página en facebook donde voy a sacar tips y trucos conforme yo vaya haciendo cosas a manejar programas dependiendo lo que yo haga y vea que es cuestión de un tutorial voy a tratar de hacerlo para tratar de ayudarlos ok espero que esto les haya ayudado cuídense mucho bye bye no ni